Arbol y costa almendra Arbol y costa almendra que yo plantí Por los tus hoyos negro y lis Sin lleno mis hombros y mis brazos De los tuyos estresados Que yo por ti, que yo por ti Que yo por ti me muero, Dios La puerta de mi querida ya se abrió De lágrimas ya se hichó Como la primavera que en sí salió La bella niña que amo, Dios Que yo por ti, que yo por ti Que yo por ti me muero, Dios Hermosa sos en cantidad La mi querida A ti deseo alcanzar Si yo a ti no falca Si la mi querida Mi vida te voy a presentar Que yo por ti, que yo por ti Que yo por ti me muero, Dios La mi querida